RAPTANDO EL SONIDO Pasa de la gente y continúa con el rumbo No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones tortando rimas al aire No desperdicia ni ensucia este mundo Pasa de la gente y continúa con el rumbo Caminando voy solo en la calle Escuchando yo mi music me siento insaciable Pasas del mundo no bajo la guardia Miro de reojo no tengo la nostalgia Sigo este ritmo latino con reggae Pero paro con mi flow si quieres rastro se mueve Tú ya convéncete de como eres Ignora todo aquello que la musica no quiere Pasas de la tarde en la que un fucking rider Fuma hierba buena despierta a los cobardes Compartiendo risas y amistades Diferentes horas distintas cualidades Prueba un cupí para este triple de titanes Tropico produce hierba, ritmo en la sangre Saca habilidades donde nadie la sabe SMC son lo que tiene en la clave No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones tortando rimas al aire No desperdicia ni el sucio es junto Pasa de la gente y continúa con el rumbo No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones tortando rimas al aire No desperdicia ni el sucio es junto Pasa de la gente y continúa con el rumbo Ellos intentan cambiar de rimas Pero no pueden seguirme Yo marco los pasos Tú dime que rapea y solo finge Este flow es propio Hago más omino ácido que el opio Sigue buscándote la polla con un microscopio Yo seguiré haciendo socios Tratando el sonido Los deja sordos Así lo bordo Como diría hermano de Fumar, follar y beber Es mi único placer Y también le escribir Que con mi body Fundo estructura Es lo que quiero decir Para poder hacerlo así Estás muy verde chicos Aquí fundimos Traigo la clave manejo a la nave y un puto plug Llega al Spock One Me follo a tu clan Uno a uno No sé de qué carezco Por eso no presumo No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones Tortando rimas al aire No desperdicia ni el sucio es junto Pasa de la gente y continúa con el rumbo No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones Tortando rimas al aire No desperdicia ni el sucio es junto Pasa de la gente y continúa con el rumbo Oye, no le pidas cuentas a nadie Hoy King Rider marca el paso en este baile Chow propone la idea y trópico se sale en la base Un poco de psicotrópico y no hay quien los pare Que tintone hasta que el vaso rebose De noche componiendo estos renglones Echando cojones así que no te asombres Es N.C. y somos muy cabrones En situaciones complicadas Es el N.C. que mantiene su alma purificada Un sin fin de preguntas sin acabadas El que ladra en calle cuando el que calla le revienta la cara Así la vida en si te ofrece escoger Casi pisando la ecstasis proponiéndote El último duelo entre tu y la muerte Sin conseguir el anhelo Con lo que no mata te hace más fuerte No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones soltando rimas al aire No desperdicien ni ensucies tu mundo No pidas cuentas a nadie No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones soltando rimas al aire No desperdicien ni ensucies tu mundo Pasa de la gente y continuas con el rumbo No pidas cuentas a nadie Somos muy cabrones lanzando rimas pa'l aire No desperdicies ni ensucies tu mundo, pasa de la gente y continúas con el rumbo No, no pidas cuentas a nadie, somos muy cabrones, soltamos rimas al aire No desperdicies ni ensucies tu mundo, pasa de la gente y continúas con el rumbo Yeah, Tropico Joe y King Rider Es SMC, compi, lo que llevamos en la piel y en el papel En el 2015, próximamente se acercan nuevas metas Bro